¿Sabías qué? La construcción del Muro de Berlín y especialmente su caída han formado parte de los momentos más importantes de la historia durante el siglo XX. Este muro dividió Berlín en dos partes durante 28 años, separando familias y amigos. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Berlín también quedó dividido en cuatro sectores de ocupación, el soviético, estadounidense, francés e inglés en 1949, los tres sectores occidentales estadounidenses, francés y británico pasaron a llamarse República Federal Alemana, RFA, y el sector oriental soviético se convirtió en la República Democrática Alemana, RDA. Los alemanes orientales comenzaron a ir por una frontera más permeable entre Berlín Oriental y Occidental. La RDA comenzó a darse cuenta de la pérdida de población que sufría especialmente de altos perfiles. Y la noche del 12 de agosto de 1961 decidió levantar, provisional, una alambrada de 155 kilómetros de Berlín y cerrar 69 puntos de control, dejando solo 12 abiertos. En las primeras horas del 13 de noviembre de agosto de 1961, el movimiento nocturno sorprendió a los alemanes de ambos lados de la frontera. Alemania Oriental levantó una pared de hormigón de 43 kilómetros que recorría toda la ciudad. El muro tenía dos paredes paralelas con torres de vigilancia y separadas por una franja de muerte que finalizaba, con corridas de perros de ataque, minas, alambres de púas y varios obstáculos diseñados para prevenir el escape. Los soldados de Alemania Oriental monitoreaban las barreras todo el tiempo y tenían órdenes de disparar a matar si veían un fugitivo. Las personas intentaban escapar, inicialmente huyendo de las casas que estaban justo al lado del muro. Otros planeaban escapes más riesgosos a través de túneles, en globos anostáticos e incluso en tren. Entre 1961 y 1989, más de mil personas lograban escapar exitosamente. Algunos no fueron tan afortunados. Al menos 140 fueron asesinados o murieron intentando cruzar el muro. La caída del muro vino motivada por la apertura de fronteras entre Austria y Hungría en mayo de 1989, ya que cada vez más alemanes viajaban a Hungría para pedir asilo en las distintas embajadas de la República Federal Alemana. Este hecho motivó enormes manifestaciones en Alexanderplatz, que llevaron a que el 9 de noviembre de 1989 el gobierno de la RDA afirmara que el paso hacia el oeste estaba permitido. Ese mismo día, miles de personas se agruparon en los puntos de control para poder cruzar el otro lado, de forma en que se produjo un éxodo masivo. Al día siguiente, se abrieron las primeras brachas en el muro y comenzó la cuenta atrás para el final de sus días. Una vez librados, familias y amigos pudieron volver a verse después de 28 años de separación forzosa. Hoy en día, la caída del muro de Berlín es vista como un símbolo del final de la Guerra Fría. En la actualidad, una noble hilera de adoquines marca el lugar donde una vez estuvo el muro. Esto fue todo, gracias por su atención.